Hola luceritos míos, pues que estoy aquí en el vestidor y me he sentado porque no sé qué hacer, estoy pensando. Que tengo que, todo esto que veis aquí, que es de mangas cortas, pues tengo que guardarlo. Sí, que tengo un vestidor en el que yo puedo tener un sitio donde tengo las mangas cortas y en otro sí, me da. Pero son tantísimas las camisetas, las blusas y todo lo que tenemos, pues que no, que no me da la vida. Así es que sabéis qué voy a hacer, qué voy a guardar en la maleta, como suelo hacer, luceros. Voy a guardar todo lo de mangas cortas, dejaré algunas camisetillas para, si alguna vez con una chaqueta de chándalo vas al campo, vas a cualquier sitio, ponértela. Pero lo demás es que muchísimas, muchísimas que, por cierto, no nos ponemos. Y menos ahora con lo que ha sido esto que estamos viviendo del confinamiento que estuvimos y seguimos igual, porque yo salgo poquito, lo justo. Entonces, pues, como que te pones cuatro camisetas. En todo el verano que me he puesto yo cuatro camisetas, porque en verdad no he ido a muchos sitios. Y estoy aquí por eso, pero no sé, va a ser otro día, porque ha venido una compra del día por online y os la voy a enseñar. Está ahí en la cocina y estaba aquí sentada porque digo, voy a enchufar para grabarles ya que estoy aquí un poquito de charlilla. Mira, Lucero, está bien pensando que yo estos días que no he subido vídeo, he ido al Mercadona y he comprado como todo el mundo, que hace falta cosas en las casas. Y me estoy dando cuenta de una cosa, ya lo venimos diciendo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo hay productos que, aunque haga pedidos en día, hay productos que no los tiene día, que a mí me gustan y me interesan comprarlos y están en Mercadona. Pero me paro a pensar porque me he dado cuenta de que veréis. Mira, Lucero, ya al mismo tiempo os aconsejo estas pastillitas, ahora os cuento, estas pastillitas de cabello y uñas, son muy, muy buenas. Sabéis que en el tiempo de las berenjenas se cae la melena. Y yo, precisamente, aparte de que se caiga la melena, que luego ya llega a otros meses y ya pues no. Hay personas que se les cae el pelo más que a otras. Pero resulta de que como yo tengo hipotiroidismo, pues llega un momento en que el pelo se nos cae a estas personas que tenemos esta enfermedad, se nos cae más que a otras. Entonces, esto hace tiempo que lo usé, de Mercadona. Y la verdad es que está muy bien, porque, oye, todo lo que sea tiene zinc y todo lo que sea fortalecer. Veréis, lo tengo nuevo, que todavía no lo he estrenado esta caja, porque tengo otra que tenía dos tabletillas. A ver, espera, los luceros que con las uñas. Bueno, pues sabéis que me he pintado las uñas recién y estoy toqueteando todo y como que se me están devorando. Pero bueno, si veis alguna anomalía es que hace las cosas. Paso una un poquillo antes de grabar el vídeo y como que no, mirad los deditos. Son estas. Estas cápsulas, es una al día. Contienen muchas, bueno, vitaminas para reforzar el pelo y las uñas, según dice. Y voy a lo que voy del Mercadona. Estas pastillas yo las he comprado y algunas, si las tenéis lo sabréis, que valía 3,50. ¿Vale? Es que te desengañas ya, es que vamos, que esto ya es un robo. Pues ya cuando he comprado estas, anda que la uña, uff, se me ha puesto menudas. Igual luego me las quito, me las vuelvo a pintar y ya tranquilamente que se me seque sin tener que tocar nada. Pues valía 3,50, pero ahora vale 3,90. No es mucho la subida, pero yo no sé qué quiere Mercadona hacer con nosotros. Es que ya es un robo. Pero es que ya no es solo eso, sino que ya que estoy aquí, que sabía yo que os iba a comentar esto, me he traído esta colonia. Esta colonia es preciosa, me encanta, divina. Tiene un aroma, es de caballero. La usan mis hijos y mi marido. Se llama Capítulo Marino. Mirad, qué cacho bote. Bote, muy, muy hermoso. Todo lo que queramos. Huele muy bien, porque incluso a mí me encanta. Yo tengo hecha de la mía, pero me da igual. A mí el perfume que huele bien de caballero me gusta mucho, mucho, mucho. Bueno, pues este botecito tan hermoso, que yo lo vi, pues, súper barato, en Mercadona, que es de donde la han comprado, 6 euros. Bueno, pues el otro día fui a comprar con mi Kevin, y yo no me di cuenta, pero dice, mami, mira, dice, 7,50, te han subido de golpe, o un euro con 50. ¿Por qué hacen eso? Si es una empresa que está multimillonaria y saben lo que estamos pasando. ¿Por qué hacen eso? A ver, pues yo no sé. Y muchos desengaños que lleva uno, porque es que no hacen más que subir, 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 y se creen que no nos damos cuenta, pero no somos tontos y no nos damos cuenta. Yo no por esto voy a dejar de ir a Mercadona, porque ahí hay productos que yo compro que me encantan. Pero, hijo mío, ya vale, ya vale. A ver si tengo la suerte de que es imposible que me vea nadie que mande en todo esto que estamos viviendo. Pero, por favor, no subáis los precios. Que hay gente todavía con ERTE, que no pueden ni comer. Que esto sí, estoy de acuerdo, que son artículos de lujo, de acuerdo. Que esto no hace falta que se lo tomen las personas que no quieran, porque tampoco es también un artículo de lujo. Pero es que ya no solo eso, yo porque me he dado cuenta de esto, pero hay productos, hay comidas que también las han subido, y no somos tontos, nos damos cuenta. Pero, bueno, en fin, algún comentario que he querido hacer, y tampoco, a ver, que yo voy a seguir yendo a Mercadona, pero vamos, que por dar la opinión no creo que hagamos mal. Cada una tiene su opinión. Pero ya no es opinión, es verídico. Están subiendo por momentos los precios. Yo no sé dónde vamos a llegar. En fin, bueno, he comprado también estas velitas, que huelen muy bien y me encantan. Por suerte no la han subido de momento, pero que vamos, que está todo al límite. Hacemos más que subir, subir, subir. No tienen un poquito de compasión con los que vamos a ir a dejar los reineros. Pero, en fin, que nada, que esto lo voy a dejar para otro día, que hoy no tengo mucha gana, porque os voy a enseñar ahora mismo. Vámonos para allá. Voy a coger el trípode. Os voy a enseñar la compra. Vamos a apagar aquí. Vamos a ver. La comprita de día, del día, que me ha venido. A ver. Os voy a poner aquí, así. A ver cómo os pongo. ¿Veis cómo está la mesa? Llena de productos. Ay, esperaros, que se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Esperaros. Ya está. Que se me había olvidado ese papelito que veis allí para poner. Estoy grabando. Eso. Y estaba en el vestidor y no me lo he traído. Por eso os he dicho que esperarais. Mirad, luceros. Tengo aquí. A ver. Han sido 93,85. Los papelitos que te trae siempre día. Ha sido más. Lo que pasa es que, andando por Facebook, como también hay muchos anuncios, pues anunciaría. Y ponía que cuando nos pidiera el código, al hacer el pedido, que pusiéramos un código que lo apunte. Yo cogí lo apunte en el cuaderno que tenía, al ladito. Y digo, pues tengo que hacer un pedido. Voy a ver si esto entra. Porque algunas veces te ponen un código para 5 euros de descuento, pero para la persona que empieza a comprar de primeras. Pero yo, como ya soy clienta de comprar por online, pues a lo mejor no me ha correspondido. Pero digo, bueno, yo no obstante lo voy a apuntar. Lo apunté. Y cuando hice el pedido y me pedía código, lo metí y efectivamente me han descontado 5 euros de la compra. O sea, que en vez de 95 y pico, ¿cuánto he dicho? No me acuerdo lo que he dicho. 5 euros menos. La compra era un poquito más elevada, pero me lo han descontado. Están contentas. Bueno, Lucerito, os voy a sacar del arcón. Os quiero enseñar. Que si os digo la verdad, yo no lo he visto. Mirad, lo he metido en el arcón hasta que os lo enseñara. Pero sé lo que es. A ver, vamos, sé lo que es porque lo pedí yo. Enable. Mirad. Una bolsita de esta. Hacía mucho que no tenía. Ya no tenía yo en el arcón muchas cosas. Y me gustan unos palitos de Marc. Aquí os pongo los precios. Unas empanadillas que son muy económicas, como veis. Dos cajitas de empanadillas. En cualquier momento sabéis que está en mano y... Esta está muy rica, la baguette. Esta en el horno trae dos. Ahora lo meto en la misma bolsa Luceroy y ya lo meto en el arcón y sigo enseñándolo. Que ya me hacía falta. Canelones boloñesa. De carne. Que he pedido otro de atún, pero me ponía abajo ahora en el papel que no me lo podían mandar porque no había existencia. Mini pizas de jamón y queso está muy rica. Trae nueve. Y están muy, muy ricas. Así calentitas porque como trae encima el quesito, se funde y están muy ricas. Y unos San Jacobos, que la verdad es que los San Jacobos, estos están buenos, vale. Pero como los que tienen... A ver, ahora os voy a hablar de Mercadona. Esos que tienen Mercadona, que son frescos, que tienen cuatro en una bandeja, están súper divinos. Me encantan. Esos los fríes... A ver, los puedes congelar tú también. Pero yo los compro cuando los voy a hacer. Los dejo en la nevera en el momento de freírlos. Como son frescos los fríes. Y es que son como cuando... Vamos, como si los hicieras tú. Muy ricos, muy ricos, la verdad. Y digo, bueno, por tener así para echar mano, pues ya que hacía el pedido, pues los he pedido. Bueno, voy a meterlo otra vez aquí, luceritos, vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal lleváis todo eso? Ay, madre mía, lo que nos está tocando, lo que nos está tocando vivir. ¿Y qué vamos a hacer esta vida si nadie dijo que la vida fuera fácil? Mami, te perdonad, cariño. Nadie dijo que esta vida fuera fácil. Pero bueno, con un par de narices vamos a salir adelante. Vamos a tener las agallas para aguantar esto y lo que vaya viniendo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya acabará pronto, supongo yo. Porque si esto está por durar un año, un año y medio o dos, pues ya llevamos la tira. Ya llevamos desde marzo aguantando. Llevamos a hacer hijita. La mascarilla, tendremos que hacernos a ella. Un cajón de leche, no. He echado tres, porque la leche la verdad es que como aquí ya os lo tengo dicho que usamos, utilizamos mucha. Vaya ganas de pedir una ni dos, pues pido tres para ir tirando luceros. Dos y tres. Lo voy a ir dejando por aquí. A ver, que la verdad es que yo no he visto nada, que está todo, ya lo veis. Está ahí todo en bolsa y aquí. Una lechuga y ceder. Me gusta mucho la lechuga y ceder. Mejor que las otras. Ahora, esto que fue, así, unos tomatitos de ensalada. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Te voy a pegar seis tomatitos que te les preparan así nervosita de papel. Dos de estas, natillas. Esa mía, que tener esto te soluciona un postre total, pa' lo que vale. Dos de esas de vainilla y otras dos de estas de chocolate. ¿Veis, luceritos? Y se las comen muy bien. Qué galgo. Claro, vamos a comer bien. Que están muy ricas. Ahora os voy a enseñar pan de distintas clases. Y diréis, ala, Ana, de pan. Sí, sí. Uy, viene caliente. Sí, porque lo meto en el arcón. Y no tengo que estar comprando pan. Cada día. Por ejemplo, aquí, si son barras normales, pues a lo mejor son dos y media o tres las que caen entre los cuatro. No coman mucho pan en todo el día. Pues bueno, pues yo saco todas las mañanas y no tengo que vestirme pa' ahí, aunque está el mercadona muy cerca. Pero no tengo que estar pendiente de ir. Mira, he comprado esta rosquita. No, no es rosca. Esto es una torquita. De estas que traen estos... Uy, pero viene caliente. Viene, mira, viene caliente y súper blandita. No sé lo que dejaré ahora y lo demás va al congelador. He comprado de estas dos. Muy blandita. Esto es... Mama. Pero bueno, eh, mama. Si luego no sé pa' qué me ilusiono tanto con el pan. Si yo... Dos. Si yo no... Venían también así en su bolsita. Yo no como mucho pan. Me llevo a lo mejor un trocito, me pongo, ¿no? Y cuando quiero acordar he acabado de comer, como poco. Y digo, pero bueno, sí, pa' qué cojo tanto. Así es que ya cojo un piquillo, porque si no, pa' luego tirarlo. No quiero yo, no. Bueno, ya me controlo porque me conozco. Y de estas barritas normales, así, pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como os digo, yo lo meto ahora en el albón y voy tirando. A ver, luceritos. He comprado estas, que son muy económicas. Vienen cuatro. Colas. A ver. Te lo pongo encima del albito y luego el albito empieza a pitar. ¿Qué hay aquí? Pues mirad, he comprado, porque es que he comprado unos bastantes zumitos de estos pequeñitos que vienen en Brie, ahora lo veréis. Porque el Kevin ha ido, ha empezado hoy a hacer las prácticas a una empresa. Y la verdad es que, pues, para que se vaya echando su sándwich y se lleve su zumito, pues he comprado varias cositas. Y de estas he echado dos, porque, no sé, cómo ir a eso. Como ha empezado hoy a la práctica, no sé cómo va. Si viene el pal día partido y luego se va, ha ido hasta mañana temprano o viene a la hora de comer y ya no va, no lo sé. Pero por las mañanas, para que aunque desayune aquí, se lleve si hace falta un sándwich. Y he echado dos. ¿Sabéis qué hago? Luceros, como son familiar, que son tan grandes, pues uno lo meto en el arcón. Que no pasa nada. Que se puede congelar, igual que se congela la morcilla, la patatera, se congela el queso, se congela el fuet, toda la clase de embutido, el jamón. Se puede congelar. Y así vais tirando y vamos, tirando en el buen sentido de la palabra. Y vamos sacando y sacando conforme vaya faltando una nevera. ¿Veis? Dos. Esta marca no la he comprado yo nunca, no lo sé. O cambian el formato o lo que sea, pasa porque esa marca no la he comprado yo nunca. Otra bolsa vacía. Vamos a decir luceritos. No tenía ni pizca de suavizante. Tengo que al Mercadona porque sabéis que a mí me gusta el suavizante. Ahora ya no tengo ahí. Porque tengo una bolsa de productos terminados que os tengo que enseñar. Y me gusta a mí el esencia, la esencia. Que huele muy bien. Pero bueno, de momento, como no tenía ninguno, pues he echado este. Y este, hasta que vaya, a ver si voy a Ciudad Real y compro en el Aldi. Que me gusta, como ya os he dicho en varios vídeos, me gusta el del Aldi. He echado este botecito de mermelada de fresa. Para las tostadas. Además, con ese pan bimbo para pan de molde. Para las tostadas de por la mañana. Unas servilletitas. Que me gusta tenerlas. Tengo allí en el almacén. Pero me gusta tenerlas de dos en dos. Porque las servilletas es muy... Es muy socorridas estas servilletas. Un botecito de estos. De cacao. Esto que no me puede faltar nunca a mí. Porque ya queda muy poquito. Hice ensaladilla, hice burrilleno, hice... Pues que me lo he cargado. Y la verdad es que no me puede faltar el atún en aceite vegetal. Aceite de girasol. Luego he echado, que ya hacía mucho que no compraba yo unas latillitas, trozos de pota en salsa americana. Y otros de... En su tinta. Tres latitas que vienen. Muy bien. Vamos a por más. Vamos a ver, Lucerito. La silla. Es que es mucho mucho. Pues han venido los dos chicos. Porque claro, que eran uno... Uy, que se me cae leche. Los zumitos que os voy a enseñar, como os digo. Para que se lleve Kevin. O estando aquí, fresquito. Ahora nos meten en la nevera. He comprado quesos. Estos que son los mismos. Otros tres. Otros tres. El flan royal. Que tengo un molde muy hermoso. Y lo he hecho todo en el molde grande. Y sale muy, muy grande. Tres azucaramelo. ¿Veis? He echado más zumo. Para que no falte. No, está muy caro. Y estos tampoco. Aquí vienen seis. Y aquí otros seis. ¿Qué? ¿Sabéis qué pasa? Esa nevera mía no tiene congelador porque yo no quise. Como yo tengo halcón. Me acostumbré hace muchos años. Ya llevo dos con este. Dos halcones. Porque cuando nos mudamos a este piso lucero. Del movimiento llevaba tres años comprado. Era nuevo. Pero cuando lo movieron para la mudanza. Pues como que se les fue el gas ese que suelen decir que lleva. Y decían que valía cargarlo más que uno nuevo. Y como tengo una tienda de electrodomésticos aquí abajo. Pues digo pues nada. Bajé y digo bueno. Pues hacer puñetas. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces te acostumbré al halcón. Y lo que os iba a decir de la nevera. Tantas cosas. No puedo meter. Puedo meter. A ver. Las cosas que no se pueden meter en un armario. Por ejemplo las natillas. Hay que tenerlo en fresco. Pero esto por ejemplo. Porque mi nevera no tiene congelador. Por lo que os he dicho del halcón. Pero porque yo la quise así que todo fuera nevera. Pero cuando y con eso. Que a lo que voy. Se llena. Entre que metes la leche. Metes las fantas. Las coca colas. Los huevos. Se llena. Entonces yo y allí en el almacén. Pues a lo mejor de estos que os estoy enseñando. De estos zumos. Pues ahora tengo que partir. Meteré dos pads. De tres. Pues los otros me los llevo. Y conforme vamos. Utilizándolo. Lo vamos usando. Pues vamos sacando. Es que es así. Tiene que ser así. Voy a comprar también estas tortitas. Estas conchas. Y de estas cuatro. Cuatro. No. Tres. Si no sale por ahí otra. Es que no me acuerdo. Si eché tres o cuatro. Yo creo que fueron tres. Una. Y estas dos. Tres. Las voy a ir poniendo por aquí. A ver por dónde vamos. Dejando. Otra bolsa. Mira qué bolsa. Qué bolsones. Que sirven para la basura. O sirven para meter ropa. Para lo que queramos. Vamos con otra bolsita. A ver. Esa. 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 Unas magdalenas. Que no quiero moverlas mucho. Porque es que hace mucho ruido. Luego. En el vídeo cuando estoy editándolo. Para ponerle los precios. Digo. Uff. Por Dios. De ruido. Unos donuts blancos. Mirando a ver dónde lo pongo. Para no confundirme. De lo que os tengo que enseñar. Y de lo que os he enseñado. Estas galencianas. Que son las que me gustan a mí. Si os da el reflejo. Que es de la linterna. Procuraré ponerlo así. De otra manera y tal. Esto que también es muy socorrido. Unas favoritas. No sé si he echado dos o tres. Bueno. Conforme vayan saliendo. Por cualquier día que tenga que salir. A cualquier cosita. Y no me dé tiempo de llegar a la hora de la comida. Pero eso no se pone malo. No está abierto. Y no. Se pone malo. Estas bolsas. Pues yo no sabía. Sí. 55 por 60 centímetros. Creo que son de las que uso. De las que utilizo. Es que mira el que cacho bolso. Normalmente cuando las compras mercadona. Son mucho más así. Son así más chiquititos de aquí. En el redonde. Pero bueno. Que a lo mejor es que vienen muy abiertas. Están envasadas así. 30. O sea. Para 30 litros. Esperemos que sea. Que valga. Hay muchas clases de bolsas. Los luceros. Las hay pequeñitas. Que a mí me ha pasado comprarlas. Y no fijarme en la cantidad. Y luego no la he podido poner. Digo. Bueno. Me vienen muy bien para las papeleritas. Que tenemos debajo. Donde está el ordenador de cada uno. Que también viene muy bien. Porque ahí tenemos cada uno un cubito. Una papelerita. Una papelera. Para echar los papeles. Mira luceritos. He comprado sardinillas. Dos. Mejillones. Otros dos. Hacía mucho que no compraba yo así. Latillas. Otros dos. Unas judías verdes. Que me gustan hacerlas. En. A la vinagreta. Con vinagre aceitito de oliva y sal. O también las puedes hacer en asadillo. Oh. Qué chiquitito el bote. Yo si lo llevo a saber pido dos. No me fijé. En la cantidad. Estos son. Corazones de alcachofa. Sí. Que prácticamente aquí le gustan a mi marido. Y con un poquito jamón. Se las salteo. Conejillo. Y están muy buenas. Tampoco necesitan más. Esto de una tortilla francesa o cualquier filetito. Y la cena. He echado otra. De judías verdes. Han sido dos. Garbanzos. De estos. También socorridos. Porque es que tienen una suavidad. Luceros. A ver. Yo lo suelo echar en agua cuando hago cocido. Pero. Porque tengo de los otros también ahí en el almacén. Los tengo guardados. Pero. La verdad es que veréis. Antes de ayer hice cocido. Hice tanto con tantísima carne. Que con el caldo tan rico. Y con lo bueno que salió. Tuve para dos días. Que no suelo hacer comida para dos días. Pero cuando hago cocido. Sí. Porque hay que aprovecharlo. Las cosas están así. Y hay que hacerlo. Y entonces digo. Pues no voy a echar en agua. Digo. Estos que son como los sella. La textura que tienen. Eché tres botes. A ver. Los saqué en el momento. Que tenía que echarlo a la olla. Después de haber cocido la carne. Y lo eché en el escurridor. Y los lavé. ¿No? En el escurridor de donde se lavaba la fruta. Entonces. Los lavé bien lavado. Que hay que lavarlos muy bien. Ni se despellejan. Es que están. Y nada. Luego a lo mejor a la hora de echarle la patata. Pongo esto al mismo tiempo. Como ya están cocidos. Luceros. Y se hacen. Nada. En un momentillo. Cogen el gustito. El sabor del caldo. Del cocido. Y he echado cuatro. Por tenerlos allí guardaditos. Porque la verdad. Es que se tarda mucho. Aunque eche los garbanzos en agua. Hasta que se cuecen. Madre mía. De por sí que primero. Me gusta. Cocer toda la carne. Y luego después ya le echo los garbanzos. Para que coja el gustito de los garbanzos. Que ha soltado toda la carne. El hueso de jamón. El. La gallina. La ternera. He hecho muchas cosas. Huesos de ternera. Perdón. Lucerillos. He echado esta. Que sabéis. Que para mí. Es la mejor. Es la mejor. Para todo. Uy. Que cosa. Ahora aquí. Lo tengo en la colonia. Que he echado de. Esa de mercadona. De caballero. Y ya. Por fin. Esta. Bolsa. A ver si cabe aquí. Huevos. Voy a poner uno aquí. Pongo el otro así para que lo veáis. Para poner el precio. Dos. A ver dónde ponemos. Anita. Esto para hacer una torre. Un besito a mi Pilar Callejón Ángel. Que está en Alemania. Y a mis. Mulanitos. Mulatitas. Mulatitas. Que las quiero mucho. A mis mulatas. A mi. 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 Un ruido. Es que está en una bolsa. Plátanos. Aquí vienen otros poquitos. Se los voy a meter. Plátanitos. Un besito a mi Manoli Rico. Un besito a mi Isabel Delgado. Bueno, bueno, bueno. A mi. 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 Rosa Burguenio. A todas las que me estáis viendo. Los quiero un montón. A todas. Unos limoncitos. Los deditos. ¿Veis? Pues veréis. Os voy a contar una cosa. Ahora como están las cosas así. Hay que coger mucha fuerza para no coger ningún virus. Y os voy a decir una cosa. Por la mañana. Hago un consejillo. Lo voy a hacer yo a partir de hoy. Ya no porque ya. Yo ya he desayunado un cafelillo. Yo no desayuno más. Pero a partir de mañana lo voy a hacer. Mira. Cortáis. Hay que tener valor y hacerlo. Y comérselo. Si queremos estar fuerte e inmunizados. Pelamos dos platanitos. Tampoco son tan grandes. Los hacemos trocitos en un plato. Le echamos el zumo de un limón. De estos así pequeñitos. Y se los rociamos. Al plátano. Y le echamos unas cucharaditas. Dos de miel por encima. Y no lo comemos. Y eso. Eso hace de que tengamos todas las vitaminas del cuerpo. Toda la fuerza. Es para el cansancio. Para que os enteréis. Os lo digo así. Es para el cansancio del cuerpo. Cuando así no levantamos. Que no tenemos ganas de nada. Y claro. Y que tiene muchas vitaminas. Y muchas propiedades. Así que ya lo sabéis. Lucero. Yo a partir de mañana lo voy a hacer. Me voy a cortar dos platanitos. Y voy a hacer por loco. Porque luego a la mañana es muy larga. Hasta que comes. Además que yo tengo una costumbre muy fea. De tomarme el café con la pastilla de la tiroides. Bueno eso es media hora con agua antes de desayunar. Pero para quien desayune. Y a la media hora de tomarme la pastilla con agua. Me tomo un cafelito. Que me gusta el café. Pero para que me levante. Como también soy hipertensa. Para que por si tengo la tensión. Que yo tiendo a la baja. Pues me tomo mi pastillita con el café. Y la de tramador para acetamol para la ciática. O sea que luceros. Entonces. Yo me va a ser un poco difícil. Comerme lo que os he dicho del plátano. Pero todo sea por no coger virus. Por estar inmunizada. Y tener fuerza. Y lo voy a hacer todos los días. A ver. Si algún día nos apetece. Una tostadita con mermelada. Pues también. También mejor. O sea que el caso es desayunar bien fuerte. Yo no lo hago nunca. Por eso estoy tan débil. Tan floja. Y la verdad es que me he enterado. De que el plátano con la nieve y el limón. Te da mucha fuerza. Y mucho ánimo. Y lo voy a hacer. Y vosotros también. ¿Vale? ¿Qué hice? ¡Hala! ¡Qué bolsón de...! ¡Qué grande! ¡Y que un kilo! ¡Un kilo! Pues eso ponía. Yo ahora no lo veo. De cebollitas. No son muy grandes. Pero escuchad. Bueno. Más vale. Tener las cosas. Burro grande ande o no ande. Burro grande ande o no ande. Y unas pataditas. Que creo que ya es lo último. Sí. Unas pataditas. Además son hermosas. Bueno. Son medianas. Hay de todo. Está revuelta. Es que cuando son tan chiquitillas. Que a veces voy al Mercadona. Y las suelo coger hermosas. Pero hay veces. Que como vayas según qué hora. Ya las hay pedorretas. Ya es muy chiquitilla. Muy pedorrilla. Y ya. Pues como que te mueres pelando patatas. Para un estofado. Madre mía. Así que mira. 5 kilos. Bien caras que son. Pero bueno. Tendrá que ser así. La patata siempre ha sido cara. Pues nada. Lucerito. Esta ha sido mi compra. Espero que os esté gustando el vídeo. Que os estoy grabando. Enseguida que le metáis los precios. Lo edité. Os lo voy a subir. Pero no me quiero ir sin saludar. Qué lindo. Adrián. Un niño de 8 años. Que yo lo conocí. Recién nacido. A ver. Es el hijo de unos amigos. Es el sobrino de mi nuera. Tiene 8 añitos. Pero es que es tan bonito. Es tan bonito. ¿Qué me dice? Hola Caramelo28. Soy tu seguidor más pequeño del canal. Y te veo todos tus vídeos. Salúdame. Pues sí. Te quiero cariño. Un besito muy grande para Adrián. Soy Caramelo28. Y espero que cuando vengas para Puerto Llano. Que sé que venís a menudo. Vengas a visitarme. De acuerdo Lucerito. Que te quiero mucho Adrián. Cuídate. Eres especial para mí. Muchos besitos. Mi niño chico. Precioso. Y nada. Pues besitos a todos los que me estáis viendo. Perdonadme que no haya subido este tiempo de atrás. Estos días de atrás vídeos. Pero de aquí para adelante. A ver si me pongo las pilas. Y os subo más videitos. No sé si prepararme algo para Halloween. No lo sé. Ya me lo han pedido. Un besito para Inma. Inma es una suscriptora mía. Que me va a hacer un regalo que me va a volver loca. Yo sé lo que es. Ya os lo diré. Cuando está en proceso. Pero como sabe que me gusta. Pues me lo va a regalar. Es una cosa que tiene mucho trabajo. Y que se lo agradezco en el alma. Por tener ese detalle conmigo. Y vamos. Ya os contaré. ¿Vale? Luceros. Ya os contaré. Que muchos besitos. Os quiero muchísimo a todas y a todos. Muchas gracias por estar ahí. Incluso sin subir vídeo. Porque me habéis subido de suscriptores. Os doy muchos besitos a todos los que estáis desde siempre. A los que estáis llegando. A los que estáis por llegar. A todos. Os puedo decir que estoy muy contenta con todos vosotros. Os quiero mucho. Y hasta el próximo vídeo.